Me temo por mi vida, yo sinceramente no puedo estar tranquila, tengo hostigamiento por parte de esta gente que es muy peligrosa, que están metidos en, venden droga. Yo sinceramente me comuniqué porque quiero responsabilizar por cualquier cosa que me pueda llegar a pasar a Santiago Sosa, Aron Sotosca, Fabián Vega y hay más gente involucrada pero no, es gente que están con ellos, que tienen comunión con ellos. Yo los conocí porque nosotros teníamos vínculo con Aron por el escolar, ahí conocí a un integrante de ellos. Después con el tiempo, entre fiestas y drogas, conozco al resto de los individuos. Las denuncias las tengo, tengo llamadas grabadas, tengo un video donde a mí me levanta la policía de mala forma, la policía de Plotier cuando yo me escapé del hotel en una situación fea con los integrantes que acabo de nombrar y la policía de Plotier no hace nada. La policía en Plotier, la policía, mira, tengo que tener el móvil afuera y no lo tengo. Y acá en Plotier pasaron muchas cosas. Mira, yo realmente tengo mucho miedo, tengo mucho miedo de que me pueda pasar algo, de que me puedan matar. Yo no puedo estar en paz con Plotier, no tengo paz, todo tiene vínculo. Hay mucha gente y no quiero yo parecer como una celulope más como lo escribí en las redes sociales. La policía no hace nada, no tengo resguardo de la policía. Acudí a la justicia, sí. Acudí muchas veces a la justicia y sin embargo, nada. La justicia no hace nada.